¿Qué es la palabra de Dios? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. Y como todos los días, la palabra de Dios, luz, lámpara que ilumina nuestros senderos y que nos hace caminar en la presencia del Señor. Hoy estamos leyendo desde el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, luego del 19 al 20, habla Señor que tu siervo te escucha. Es la vocación de Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca de Dios. El Señor llamó, Samuel, Samuel, y este respondió, aquí estoy. El Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel, Samuel respondió, habla Señor, que tu servidor escucha. Sabemos esta vocación tan interesante, Maestra Papeña de Yara o Atoño Genoya lleva a Samuel, este hijo de la gracia, este hijo de la súplica de su mamá, Aná, la pobreza, la apertura a Dios. Ahora sirve en el santuario y tiene una vocación muy importante. Dios lo llama para servirlo y sobre todo para anunciar y para llevar adelante la buena noticia de Dios. Y aquí entonces Samuel tiene que hacer un proceso. De una dirección espiritual, es decir, de una dirección en la vida cristiana. Pero alguien nos tiene que guiar. Dios se manifiesta a través de alguien. Pero se dan cuenta que en este llamado Pero para eso está el director espiritual, el director de la vida, el director de las decisiones que tendremos que tomar ante Dios. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus educadores, En el sentido también religioso, el sacerdote, la hermanita, la monjita, en fin, Todos somos directores espirituales. Pero al final de cuentas recordemos que no siempre es fácil. Yo no te he llamado, vete, acuéstate de nuevo. Recién, la cuarta, la vencida. Si te vuelve a llamar el Señor, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo te escuche. Bien abierto a Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.